Música Que pase, el próximo filtro que pase Fue Gabriel, Mabel, Arca, Inoviel La pinga, loco Fue Gabriel, Mabel, Arca, Inoviel Y se la damos en 3, 2, 1 Y no me ganas, ni tú, ni tú, ni tú Tú tal vez mañana, pero hoy no lo vas a hacer, mi pana Porque son 50 palos de premio en esta semana Y son 50 palos por partir estas 3 ramas No es partir la que quiere en la semana Al final tu talento no es bueno, tampoco aquí se emana Ni tú, ni tú, ni tú, pero a él lo miraba Y le dijo que si tu conciencia te traicionaba Y también su inteligencia y su falta de paciencia Pues recurre a la violencia, hoy brillarás por tu ausencia Tú buscas 50 palos, yo 50 dólares Ahí se ven tus preferencias Tú buscas 50 plata solamente para ser mejor Yo soy los jenes porque estoy subiendo mi valor Que te gané a ti porquería No fue mañana hijo de puta, eso fue hace un par de días Hace 4 días, pero hace 2 días te gané Y hace 6 días te ganaba porquería Ganaste 2 de 1, pero es más triste que yo no lo recordaba Que tú lo presumías Es más triste que te trababas dentro del jodido gremio Entonces nada lo clavaba Hermano, no me suena serio Tú subiste tu valor Hermano, lo dices en serio Puedes subir tu valor Además tendrás un buen precio Lo tenía hace 500 años Hoy sigo rapeando y encalando los perdaños Haciéndote daño porque yo soy un coloso Tú lo criticas y eso es contagioso Es contagioso pero no insista Soy la defensa del glóbulo blanco para que resista Te pego con artes marciales mixtas Yo no tengo precio porque en el freestyle yo soy un mixta Ay, hace 500 años valía pa' que valga Y lo critica por ser negro dijo arca Pero tú vales que me presento ¿Se olvidan lo que Martinelli vendía en tu comarca? ¿Qué vendía en su comarca? No lo sé mi hermano Eso a mí no me respalda Tú eres mixta Pero normal que no me insista Yo estoy explotando bombas Es normal que mi rap valga Tu rap no vale pa' los dioses Tus frases ni tus oraciones Nadie las conoce Martinelli vendía locura Cuando la cordura era lo que te estaba haciendo voces ¿Cuáles son las voces? Creo que te falta el pan Porque tu voz está temblando como el flan Yo soy un clásico puro tiempo de Benjamán Y tú eres demasiado junior para rapear con Bustarrán Un demasiado junior A abrir la boca para hablar Pero aún así eso no lo pueden celebrar A mí casi no me celebran Pero se logran trabar Que los coherentes somos menos Y los locos somos más Los locos somos más Aquellos raperos son desquiciados Eso que están buscando resultados Lo soñado Es verdad Yo puedo ser junior en el condado Soy el único capaz de completar ese legado Yo también completo mi legado Porque nada de mis padres heredado Así que estoy desolado Pero la suerte está de mi lado Y la disciplina también Por eso es que hoy he ganado Tú no has ganado Para que ya te demanden Te vacuno O has ganado con el plan B Dicen que los locos somos más que los mandes Que estoy más loco que Saico Con Martinelli parqueando en Matías Fernández Es locura de filtro loco